Hoy vamos a viajar a Francia. En Francia, un poeta francés llamado Gerard de Nerval, que estuvo más o menos a principios del siglo XIX, mediados, hizo una de las cosas más estúpidas y extrañas que puede hacer una persona en su vida. Sacó a pasear una langosta con una cinta azul, la sacó a pasear, y claro, al verle a la gente hacer esta tremenda estupidez, fue ingresado en un psiquiátrico, con lo cual acabó volviéndose todavía más loco de lo que estaba y se ahorcó posteriormente en una farola. La verdad es que este poeta francés, al principio, en sus primeros años de vida, hizo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tradujo la obra de Fausto, del alemán, y bueno, también hizo algunas obras de comedia, algunas obras de teatro de comedia. Pero lo cierto es que a partir del año 1837, 1840, se le fue la olla. Y un día, así porque sí, después de haber comprado una langosta en un mercado para comérsela, no sé qué pasó, si se enamoró de la langosta o qué pasó con él, pero decidió atarle una cuerda, una especie de cinta azul, a la cabeza de la langosta y la llevó paseando por la calle. Obviamente, la langosta no se movía, así que, básicamente, la iba arrastrando. Cuando las personas vieron lo que hacía, obviamente informaron a los psiquiátricos para que le ingresaran. Y la verdad es que, después de eso, se pasó toda la vida en psiquiátricos, hasta que, finalmente, se ahorcó en una farola, como ya dije antes. Una vida un tanto curiosa, ¿no? ¿Qué persona tiene a una langosta como mascota, no? Y la saca a pasear de esa manera. Sin duda, una curiosidad de un poeta francés que merecía la pena, pues eso, que la conocierais, ¿no? Más que nada porque es algo que ninguna otra persona ha hecho en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!